Miren amigos, ya tengo los dos cuadros exactamente iguales, este, como cambié de hilo, aun cuando se ve casi igual el color, la textura es ligeramente un poco más dureza y obviamente cambió en cuanto al tamaño, pero, este, ya tengo aquí, aquí tengo la parte de atrás, por eso los tengo aquí juntos, vamos a hacer el cuello, así como dejamos aquí un espacio para los, este, para los hombros, aquí también tenemos que formar el cuello, yo voy, yo conté, porque quiero dejar un espacio, aquí puse un marcador y voy a dejar 2, 4, 6, 8 y 7, si, hasta aquí llego y ahora, aquí llegué en cuadro, mire, vengo de hacer los tres puntos juntos, ahora voy a hacer la parte, la, los hombros, para formar el cuello y voy a repetir los tres puntos juntos, porque es la puntada que se ve muy bonita, junto con este, con los cuadritos, o sea, dejo dos, hago tres cadenas y vuelvo al siguiente cuadrito, a ver aquí y voy haciendo, miren, este ha sido mi derecho, en eso quería comentarles ahorita porque las tengo empalmadas, porque las dos para, para unirlas, pero miren, este es mi frente o mi derecho porque hice que coincidiera todos estos, en este lado y que las partes de atrás, quedaran los cuadritos, si, entonces, hay que tener esa precaución, para que nos quede bien, igual nos quedó la parte de atrás, miren, cuando hacemos un cambio de hilo, como el mío, que fue muy aparatoso, porque, les digo, yo ya no encontré ninguna, al parecer ya no hacen la hilaza, y sobre todo el color, no lo iba a encontrar, pues, encontré un río y era casi ese el color, pero la parte de atrás, sí, es bueno que la parte de atrás quede del mismo, este, color todo, porque en la espalda, pues, damos la espalda y en el frente, bueno, nos ponemos un collar, nuestras manos, en fin, muchas cosas van variando y se nota menos el cambio que en la parte de atrás, es un consejo de costurera, siempre en la parte de atrás, siempre tenemos que hacer muy buenas costuras, todo, porque la parte de atrás luce mucho más, a veces, que la parte de enfrente, no quiere decir que la parte de enfrente, no la vamos a hacer bien, miren, está bien, la puse bien, 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 para que quedara, ya vine, ya terminé de dar toda una vuelta, y la seguí para que terminaran igual, sí, en cuadritos, llego aquí a la parte del hombro, cuello, y aquí llego hasta uno menos, no antes de el final, incluso podríamos hacer esto, nada más, así, para que fuera más fácil la terminación, venga, miren, nada más puse un punto alto, y he quedado, entonces ahora subo con tres, y vuelvo a hacer la misma disminución, aquí, a fin de irnos dando, este, la forma del cuello, y queda así, para que cuando pasemos, terminando, ya no quede así, el, el cuadro, entonces, aquí, por ejemplo, aquí no vamos a hacer esto, vamos a hacer, simplemente, dos cadenas, y volvemos a repetir, los tres puntos juntos, y, ya no hacemos tres, vamos con dos, y eso también nos va a ayudar a disminuir, que, los hilitos, como que, luego no los agarro bien el gancho, y no me cierran, se me quedan así, como hilitos, y los tengo que, luego deshacer, entonces, así vamos, miren, hasta terminar, dando, lo mismo de alto de aquí, o si necesitamos más hombro, pues lo hacemos, sí, entonces, voy a seguir, a seguir, lo termino, y ya luego les muestro, la otra forma, el otro extremo, de la, de la blusa, y ya aquí, ya nada más vamos a llegar, hasta esta parte, ya no vamos a dar toda la vuelta, hasta ahí, ustedes, todo lo que necesiten, si necesitan más, por, por, por sus medidas, bueno, lo seguirán, dando las mismas vueltas completas, si no, este, ya tiene que quedar así, ya cuando empiecen a hacer, las, los hombros, y el terminado del cuello, es porque, ya necesitamos, ir cerrando, miren, ya formé, el, el cuello, miren, ya le hice, este, le pasé un punto bajo, casi todos cargados, todos, todos cargados, y no hice los tres, solamente hice dos y uno, sobre el, sobre la piñita, entonces, estoy al revés, pero, este, ya cerré, cerré con gancho, ahorita les voy a mostrar, aquí sí, hay que tener mucho cuidado, vamos justos, con las mismas medidas, ya, cosí este lado, lo hice con gancho, les vuelvo a comentar, este, y es muy fácil, porque nos vamos guiando, con lo que tenemos, vamos, del inicio, al inicio, o sea, pegamos los dos, y aquí vamos, justo, justo, y coincidiendo, todo, 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 dejando un espacio, para nuestra manga, cada quien, de acuerdo a sus necesidades, y como yo la quiero, eh, usar, para, este, con una blusa, abajo, entonces, pues, le dejé, veintitrés, veinticuatro, centímetros, siempre hay que tener, una cinta, métrica, a la mano, cuando estamos, haciendo esto, hice, veinticuatro, centímetros, entonces, este, ahí voy, aquí, dejé, hice puras piñitas, como les había comentado, hice, una, dos, tres, cuatro, y cinco, o sea, una fue la última vuelta, después hice un cuadrado, aquí, y de aquí vamos, ¿sí? Entonces, les digo, ya tengo unido, los hombros, y un lado, ahorita les voy a mostrar, cómo hacemos, y mire, se ve muy bien, porque va juntos, muy bien, aquí, eh, estaba yo haciendo, el cuello, fue que me vine, aquí, con ustedes, estoy, usando, el mismo gancho, el mismo número, de gancho, y, este, podemos dar, otra vuelta, de puntos bajos, o, simplemente, este, aquí, ya estoy uniendo, podemos dar, otra vuelta, de puntos bajos, no habría ningún, y ajustamos, o, bien, damos puntos atrás, punto cangrejo, y damos el terminado, como ustedes, cuenten de hilo, o, como ustedes, consideren que les vaya quedando, así que, eso sí, se los dejo, ahorita, yo, voy a ver, cómo, lo, lo resuelvo, yo tenía, las, idea, de hacer, otra vuelta, de puntos bajos, se vería, muy bien, y, pero, habría que cambiar, el gancho, en lugar, de tres, dos y medio, para que, ajustada, y nos quedara, un poco más cerrado, si es, lo que queremos, si nosotros, pensamos, que este cuello, está bien, así, no hay ningún problema, a mí, me parece, que yo, si, lo tengo, demasiado grande, entonces, debo, de ajustar, y podría hacer, una vuelta, ya sea, para el cangrejito, que ya saben, que es el punto atrás, este, podríamos, hacerlo, con un gancho, más chico, lo cual, ajustaría, obviamente, o, bien, hacer, otra vuelta, más, de, este, de puntos bajos, y ya, después, el cangrejito, miren, cómo va teniendo, la forma, y se va viendo, muy bonita, nuestra blusa, miren, el punto atrás, por si, alguien, no lo, no lo, ha trabajado, muy fácil, estamos aquí, ahí, uní mi hilo, tengo, aquí, entonces, simplemente, estoy aquí, voy, hacia, mi cadena, de atrás, no la de adelante, de atrás, jalo, hilo, y ahí, lo hago, es que, cambié, el gancho, puse un gancho, más delgado, entonces, aquí, puede ser, aquí, meto, miren, estoy, en vez de, ir, hacia adelante, voy, hacia, atrás, atrás, de mí, si ustedes, tejen, hacia, acá, pues, estaría, de este otro lado, entonces, aquí, metemos, sacamos, hebra, y jalamos, y cerramos, como un punto bajo, pero, hacia, atrás, y tengo, los dos, y aquí, vengo, miren, cómo se va haciendo, haciendo, despacio, aquí, podemos, por ejemplo, eliminar, algunos puntos, para, ajustar, por ejemplo, si, este, no lo tejo, tejo, hasta, el, otro, y aquí, podemos, ir, ajustando, cada, por ejemplo, cada, tres, cuatro, podemos, hacer, un ajuste, aquí, tengo, tres, aquí, cuatro, y en el cuarto, me, me paso, uno, o sea, este, no lo tejo, tejo, hasta, este, ahí, el punto, atrás, miren, qué bonito, se ve, se ve, una bonita, terminación, eso, estoy haciendo, en el cuello, ya sea, si quieren hacer, dos vueltas, de puntos bajos, y después, la de atrás, se le dice, punto cangrejo, también, o punto, hacia atrás, y, miren, voy a cerrar, con, este, con ganchito, aquí, ya ven, que, se acuerdan, que subíamos, con cinco, entonces, busco, la cadena, número, tres, estoy, al revés, de la prenda, la tengo, al revés, busco, también, una, dos, la, tres, de, la otra, ya los tengo, entonces, ahora, me, todo el gancho, saco la gaza, bien, anudar, aquí, yo voy a anudar, voy a agrandar para que ustedes lo vean, voy, cadena por cadena, ahora sí, porque aquí tenemos dos, recuerda, siempre subíamos con dos, en una, tenemos cadena, en otra, tenemos punto alto, y ahí, tengo, entonces, aquí, lo que tengo que hacer, es deslizar, no estoy utilizando, el mismo hilo, con el que tejí, estoy, utilizando, un hilo cristal, que es bastante parecido, el color, para que, este, sea más delgadito, y no se vea, este, muy abultado, el cierre, o la costura, entonces, así, voy, punto por punto, voy haciendo como una cadenita, como si fuésemos cosiendo con la máquina, pero aquí lo estamos haciendo, con el gancho, y aquí, paso al otro, para que sea justo, y aquí paso, solamente, eso vamos haciendo, meto el gancho, saco, y saco la gaza, ¿sí? es muy, muy fácil, pero hay que tener cuidado, para ir, que coincidan, lo que hacemos, si algo no coincide, pues ya nada más, deshacemos, y volvemos a hacer, pueden ser, por ejemplo, aquí, hago una, y aquí me paso, donde está, el punto alto, donde cerramos, el punto alto, y ahí va quedando, mire, justamente, así, entonces, así lo vamos haciendo, así lo hicimos, aquí, en esta otra, y también, mire, cuando le demos, el poquito de vapor, no se va a ver, nada, y va a ir, coincidiendo, una, una, ya ven, ese es el caso, esta era, más complicada, que esta, esta, está, mucho más fácil, porque son cuadrados, y entonces, nos da, rápidamente, ya puse, un marcador, hasta donde, debo de llegar, ya cuando llegue ahí, ya, ya tengo cerradas, mis dos lados, y ya tengo cerrado, también, mis hombros, y entonces, ya estamos, terminando, solo faltan, detalles, ya saben, los detalles, son muy importantes, porque son los acabados, aquí vamos, punto alto, cadena, por cadena, y los dos puntos altos, los hacemos igual, para que coincidan, exactamente, les digo, y así, no nos va a quedar, ni más grande, ni una más chica, ni la otra más grande, seguimos, miren, ya terminé, este, el cuello, y también, este, le hice el terminado, a las, mangas, nada más, les hice, un punto bajo, podrían hacerle dos, si ustedes quieren, pero yo lo hice, nada más, una vuelta, y fui punto por punto, es decir, no me, aquí, si, no nos comemos ninguno, o sea, no, no tratamos de disminuir, nada, porque son mangas, bien, ahora, en la parte de abajo, estoy dando, una vuelta, de puntos bajos, iguales, con el mismo número, de gancho, con el mismo número, tres, vamos haciendo, tampoco disminuimos, vamos, punto por punto, por ejemplo, miren, miren, aquí, donde tengo la banderita, aquí, vamos haciendo, en cada una, un punto bajo, de esta manera, aquí, no queremos disminuir, así que, vamos haciendo, este, y después, bueno, la idea es hacer dos vueltas, de puntos bajos, ahorita se los muestro, como va quedando, tengo muy, muy poquito hilo, así que, este, dependerá de mi hilo, es lo que vaya yo haciendo, entonces, ahorita, les muestro, pero les digo, ustedes tendrían que hacer, dos vueltas, de puntos bajos, y, una de casitas, es decir, de dos cadenas, y un punto bajo, y después, otra vuelta, de puntos bajos, eso sería, lo que tendríamos que hacer, para que, quede a juego, con nuestro, puntadas, yo, no voy a hacer todo eso, porque no voy a, no voy a alcanzar, el hilo, para todo eso, pero, les digo, eso es lo que tendríamos, que hacer, ya con una vuelta, miren, se ve muy bien terminado, y no queda deshilachado, y, ya con eso, se ve bien terminado, y, ya con eso, se ve bien terminado,